Unido, salserito y el toluco 823 Bueno pues vamonos rapidamente con esto de los temas para la gente de Antioquia Y esto nos dice y suena mas o menos de esta manera Ya que en este temita esta bien bonito eh Esta muy triste, muy de verdad Muy sentimental Se llama el hijo de Dios Dale crucito, ahorita la pongo, como chingas no El tema se llama El hijo de Dios El hijo de Dios Esta es la música de adeveras La salsa Hoy Ahí llegó mi amiga Luzma Cuidado Luzma Con esa manejada eh Llegó Juanito Bravo también Toda la raza ya presente, que bueno No se dejan solos, buenos días Gracias El hijo de Dios Yo confío completamente Por mi murió Que grande amor Y quiero agradecerle Y darle a su nombre Es el hijo de Dios Jesucristo Hijo de Dios Hijo de Dios A su nombre toda la gloria En toda la orla Me rescató, me liberó, ha cambiado mi vida Y Él curó mis heridas, Jesucristo el Señor Jesucristo, Hijo de Dios A su nombre toda la gloria y toda la honra Por mí murió, qué grande amor En mi vida tenerle siempre presente Hijo de Dios Jesucristo, Hijo de Dios A su nombre toda la gloria y toda la honra Para nuestro Señor Jesucristo de Cinsa y de Venezuela Con amor Dice un saludito para... un saludito perdón Para Juanito 13, para la Fanny, también para la Sandy De parte de las zapatillas Bienvenida a las zapatillas Oye, zapatillas, eres hombre o mujer O eres... no, no es cierto, un saludote Para las zapatillas Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo de Cinsa y de Venezuela A su nombre toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria Por eso en ti confío, no es cierto, no, 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 no empiecen a decir cosas Andele, zapatillas, ya se trae las zapatillas No la tiren Andele, se llama el tema el Hijo de Dios A su nombre toda la gloria y toda la honra Bueno pues hasta ahí jóvenes, hasta ahí amables amigos en esta mañana Hoy estamos iniciando, ya sean bienvenidos y cada uno de ustedes Parece que llega uno de los invitados a ver si es cierto A ver si es cierto, ahorita vamos a abrir la puerta Me parece que llegó mi compadrito de Santa Bárbara Soni Santa Bárbara, así es de que no se les olvida Amigos nuestros, pues ya pueden darle ahí que me gusta Para que nos sintonice más raza, más gente en esta gran ocasión Yo no voy a decir como muchos dicen